Esta historia va a ser un poco más racional. París, principios del 20. En el salón de Gertrude Stein encontramos una revolución artística que cambiará el curso de la historia del arte. Matisse, Picasso, Hemingway... Todos los artistas están en París creando pintura, escultura o literatura, totalmente nueva y diferente a lo que se había hecho hasta el momento. Esta revolución se va extendiendo, llega a Europa, llega no sólo a la pintura o literatura, revoluciona absolutamente todo. A finales de los años 20 tenemos también una revolución en la arquitectura. Le Corbusier, francés, y Gropius, alemán, rompen con todo lo anterior y proponen construcciones prácticas, funcionales, con formas simples y utilizando materiales de tipo industrial. Mientras tanto, San Sebastián es ya una ciudad con un aire muy francés. Se derriban las murallas y se construye el área romántica. Después llegará la Belle Époque, el modernismo, que sí, que rompe moldes, pero aún queda mucho por romper. Algunos llaman a San Sebastián el pequeño París. En 1930 habrá una exposición de arquitectura y pintura. Picasso, Marujamayo, Oñuel… y toman parte dos arquitectos de aquí, Spurwa y Lavallén. Este es el momento en el que llegan todas las vanguardias europeas a la ciudad. Llega todo a la vez. De justo un poquito antes, de 1929, ya en este ambiente revolucionario, tenemos este edificio, el Club Náutico. Construcción práctica, funcional, formas simples, material de tipo, naviero industrial. Esto sí es totalmente diferente a todo lo que había en la ciudad. Todavía hoy, si preguntas a la gente, te dice que parece un edificio muy moderno, y tiene ya 100 años. En 1930 pasarían por la ciudad los dos arquitectos famosos del momento, Le Corbusier y Gropius, disfrutando de la ola de vanguardia que habían ayudado a crear.